Música Este taller que va en estos dos días, la idea es mostrar un poco el género de Muro Uruguaya un poquito de adentro, cantar un poco, mostrar la fonética, es un género que tiene una particularidad muy grande al cantar El taller es muy interesante una propuesta del Ministerio de Cultura, del Programa Social de Orquestas de traer a profesores, en este caso un profesor de la música uruguaya a pesar de que es una orquesta de formación europea por los instrumentos pero también queremos que se realicen como músicos sin tener una partitura adelante ¿Cómo hago? Y escucho, lo que estamos viviendo hoy con la música uruguaya es todo de transmisión oral y es fantástico así que bueno, esperamos disfrutarlo y poder hacerlo en el concierto Bueno, tuvimos un taller de tipo Murga Uruguaya y hoy en la tarde también uno de canto y de Murga también y percusión y la verdad que los chicos nos recibieron muy bien Estábamos un poco así ansiosos de volver a verlos porque nosotros habíamos ido para allá y ahora queríamos que vengan y estuvimos ensayando a full partituras que ellos nos pasaban, nosotros les pasábamos así que estuvimos en eso, ensayando bastante y para que salga lindo Estamos celebrando todo este año los 10 años de la Orquesta Escuela Municipal y lo estamos celebrando como nos gusta, invitando orquestas amigas tocando en todos lados, se abren todas las puertas y hoy tenemos la puerta principal de Villa La Costura, el centro de convenciones vino la Orquesta Infanto Juvenil de General Roca que le debíamos una visita una movida de chicos, hay casi 100 chicos, le cuento a la gente aquí en Villa La Costura que para Villa, en un pueblito tan pequeño, se hacen sentir está toda la avenida en este momento revolucionada con los chicos ahí en la calle pero sí, estamos felices, celebrando como corresponde 10 años de Orquesta Juvenil con música, como nos gusta